Muy bien, Alexander, hablemos sobre la escalada en el Medio Oriente y el posible conflicto entre Israel y Hezbollah, lo que obviamente significará involucrar a Líbano en este conflicto, posiblemente a Irán y tal vez incluso a los Estados Unidos. De hecho, discutimos esto en un video que publicamos hace unos días. Mencionamos que dada la situación política en los Estados Unidos y la incertidumbre e inestabilidad allí, la visita de Netanyahu a los Estados Unidos podría llevar algún tipo de escalada en el Medio Oriente. Y efectivamente, eso es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente? Toda esta escalada, por cierto, se debe al misil que golpeó un campo de fútbol en los altos del Golán. Ahora, los funcionarios israelíes afirman que se trataba de un misil iraní. Hezbollah ha negado este ataque con misiles. Ellos, junto con sus aliados en Irán, dicen que parece que fue un misil del domo de hierro que aterrizó en el campo de fútbol. Esto es similar a lo que vemos sucediendo en Ucrania, donde los misiles de defensa aérea se disparan para interceptar misiles entrantes, pero a veces fallan o caen en objetivos no deseados, como edificios de apartamentos o, en este caso, un campo de fútbol. De todos modos, eso es lo que ha llevado a este punto de escalada. ¿Tus pensamientos? Bueno, lo primero que hay que decir es que no voy a entrar en detalles sobre lo que sucedió exactamente en este campo de fútbol. Fue una tragedia. Aparentemente, jóvenes, niños fueron asesinados, lo cual siempre es algo terrible. Pero, ¿realmente merece el tipo de escalada increíblemente peligrosa que estamos viendo? Yo diría que no. Esta es una respuesta desproporcionada. La mejor manera de proteger a los civiles en Israel es trabajar hacia un alto el fuego. Sin embargo, esto no es en absoluto lo que el primer ministro Netanyahu y su gobierno están buscando. Como discutimos en el video hace unos días, alrededor del tiempo de la visita de Netanyahu a Washington y su discurso ante el Congreso, Netanyahu básicamente no tiene restricciones ahora. Las restricciones estadounidenses, tal como eran, han desaparecido ahora debido al caos en la Casa Blanca y al hecho de que ya no hay un presidente fuerte en la oficina oval. Como resultado, era inevitable, dada la naturaleza de este gobierno israelí, que cuando se eliminaran las restricciones buscarían escalar. Y efectivamente eso es exactamente lo que están haciendo. Ahora están hablando de un misil iraní lanzado por Hezbollah contra Gaza. Están prometiendo represalias. Parece que ahora nos dirigimos hacia una gran confrontación entre Israel y Hezbollah. Hezbollah, por supuesto, estará por Irán. Y será mucho más difícil para Irán mantenerse al margen si Hezbollah se ve involucrado en este conflicto. Esto podría llevar a una gran escalada en el Medio Oriente, en la que Netanyahu y sus partidarios finalmente quieren involucrar a los Estados Unidos. Si retrocedes un par de semanas, podrías recordar el intercambio de misiles entre Irán e Israel. Esa situación fue cuidadosamente mediada por los estadounidenses y los iraníes para asegurar que no saliera de control. Ahora, con una administración aún más débil en Washington, la situación es más precaria. Es mucho más difícil ver cómo ese tipo de mediación puede tener éxito esta vez. Así que estamos de vuelta, mirando un posible enfrentamiento entre Israel y Hezbollah, y luego entre Israel e Irán. Este constante tamborileo de guerra con Irán está resonando de nuevo. Muy bien, podríamos estar allí esta vez, y eso no es algo que Kamala Harris, por supuesto, dará la bienvenida antes de las elecciones. Pero como también discutimos en ese otro video, ¿por qué querría Netanyahu ayudar a Kamala Harris? Sí, la Casa Blanca de Biden parece que esta vez, definitivamente no están buscando involucrarse en un conflicto en el Medio Oriente, dado todo lo que está sucediendo con el Partido Demócrata, Biden y Kamala Harris. Lo último que quieren es verse arrastrados a lo que podría ser una guerra muy grande. Pero Netanyahu parece muy confiado en perseguir un conflicto con Hezbollah, y posiblemente con Irán, aunque su ejército es mucho más reacio impulsar un conflicto con Hezbollah e Irán. Pero Netanyahu está pisando el acelerador. ¿Por qué crees que está haciendo esto? ¿Por qué creo que él cree? ¿Por qué crees que él está haciendo esto? Porque creo que él cree... ¿Es un plafo? No, no sé. Podría haber un elemento de farol aquí, y también podría haber un elemento de política interna. Creo que Netanyahu sabe que al tomar esta postura, está consolidando el apoyo interno para su gobierno y para sí mismo dentro de Israel. Pero creo que al final del día, él acaba de estar en los Estados Unidos. Se ha reunido con todos sus partidarios allí. Se ha ido confiado en que tiene su respaldo y el respaldo de los neoconservadores. La administración, sea lo que sea que quiera, no quiere que Estados Unidos se involucre en un conflicto en el Medio Oriente. Kamala Harris absolutamente no necesita ni quiere una crisis mayor en el Medio Oriente, una en la que podría verse obligada a apoyar cualquier línea que esté tomando la administración Biden. Quiero decir, eso alejará el apoyo de una manera u otra. Lo más probable es que también exponga el hecho de que ella no tiene control sobre el gobierno de los Estados Unidos, del cual, sin embargo, forma parte. Así que, absolutamente no quiere una crisis en el Medio Oriente en este momento. Biden probablemente tampoco lo quiere. Sospecho que lo que él quiere es un cierto grado de tranquilidad para terminar su mandato y tranquilidad en el Medio Oriente para poder centrarse en la guerra que realmente le importa. ¿Qué es la guerra en Ucrania? Como ha dicho, no la quieren, pero podrían encontrarse enfrentándola de todos modos. Y creo que el cálculo de Netanyahu es que si las cosas realmente se ponen difíciles para Israel, entonces Estados Unidos, a pesar de toda la reticencia y la vacilación, no tendrá otra opción que apoyar a Israel. Y no solo respaldar a Israel, sino involucrarse directamente de alguna manera. Es el mismo cálculo que hemos visto en Europa, hecho por personas como Macron y Zelensky. Creen que necesitan atraer a los Estados Unidos al conflicto de alguna manera. Entonces, provocan acciones, atacan a Rusia o despliegan tropas francesas en Ucrania. Su verdadera agenda no es cambiar la dirección de la guerra, porque saben que eso no funcionará. Su verdadera agenda es atraer a los Estados Unidos al conflicto. Y eso creo es exactamente lo que Netanyahu está tratando de hacer en el Medio Oriente. Atraer a los Estados Unidos al conflicto entre Israel y, en última instancia, Irán. Sí, creo que Netanyahu tiene muchas más posibilidades de involucrar a Estados Unidos en un conflicto con Irán en el Medio Oriente que Macron al intentar involucrar a Estados Unidos en un conflicto con Rusia en Ucrania. Muchas más posibilidades. Mucho mejor oportunidad. Mucho mejor oportunidad. Por varias razones. En primer lugar, Irán es un adversario menos poderoso e intimidante que Rusia. Así que está eso. En segundo lugar, Israel tiene aliados mucho más poderosos y un apoyo mucho más disciplinado y establecido desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos que Ucrania. Hay apoyo para Israel dentro del gobierno permanente de los Estados Unidos, el estado profundo, en el Congreso y en todas las instituciones concebibles del gobierno estadounidense. En los medios hay personas que apoyan a Israel y que quieren apoyar a Israel hasta el final. Y más allá de eso, creo que también hay una sensación de que Estados Unidos tiene que involucrarse en última instancia para defender a Israel. Si va a perder en Ucrania, necesita demostrar que todavía es fuerte. Eso significa que no puede fallar en enfrentar un desafío de Irán. Muchos estadounidenses tienen sentimientos muy fuertes y viscerales sobre Irán. Tienen un antagonismo mucho más arraigado hacia Irán que hacia Rusia. Y me imagino que si eres uno de los neocons o neoliberales que apoyan un conflicto en el Medio Oriente, tal vez ya no estés tan enfocado en Ucrania. Tal vez no estés tan interesado en involucrar a Estados Unidos en un conflicto con China todavía. Si eres uno de estos neocons realmente enfocados en el Medio Oriente e Irán, como John Bolton, podrías ver a Irán como el objetivo principal. John Bolton, cuando miras todos los conflictos en curso, parece priorizar a Irán. Sí, quiere entrar en conflicto con Rusia. Sí, odia a Rusia. Sí, odia a China. Sí, quiere guerra en todas partes. Pero lo que realmente lo motiva es Irán. Eso es lo que realmente emociona a alguien como John Bolton. Así que si eres uno de estos tipos, podrías argumentar que Irán es un adversario que Salos Neues podría derrotar. Quiero decir, podrías hacer ese argumento. No creo que vaya a ser fácil. No sé si podrían derrotar a Irán, pero puedes hacer ese argumento. Rusia es un adversario completamente diferente. China está en un nivel completamente distinto. Así que podrías decir, bueno, mejor enfrentarse a Irán. Podemos reafirmar nuestra dominancia en el escenario mundial. Este es el pensamiento neoconservador. Podemos reafirmar nuestra dominancia en el escenario mundial. Estamos perdiendo nuestro control en el Medio Oriente. Así que reafirmamos nuestra dominancia en el Medio Oriente también. Y damos un golpe a los BRICS, porque Irán ahora es miembro de los BRICS. Avergonzamos a China, porque China negoció un acercamiento entre Arabia Saudita e Irán. Quiero decir, probablemente podrías hacer un buen caso y armar una buena lista si estás tratando de convencer al establecimiento de entrar en una guerra con Irán. Probablemente podré exentar un buen caso por ello. Podrías argumentar un buen caso por ello. Absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Y por supuesto, cuando decimos un buen caso, no es un caso racional. Quiero decir, no creo que una guerra contra Irán sea una idea racional. No, es una idea desastrosa. Estoy hablando como un neocon, poniéndome en los zapatos de un neocon. No quiero que la gente malinterprete mientras ve este video. Exactamente. Me estoy poniendo en los zapatos de John Bolton. Pero ese es el punto. Quiero decir, desde su punto de vista, todas las razones que has expuesto les parecerán buenas. Y en los argumentos que están teniendo lugar en Washington, pensarán que estos son argumentos ganadores. El punto, y es un punto que yo mismo he encontrado antes, es que la gente dice que los estadounidenses lo han dejado demasiado tarde. que atacar a Irán ahora no es posible. Irán ha fortalecido sus fuerzas y es muy fuerte como para disuadir a los Unidos. A personas así, todo lo que les diría es que no conocen a los neoconservadores. Los neoconservadores no piensan así. No están sumando el número de sistemas de defensa aérea iraníes. No están considerando la sofisticación de esos sistemas. No están pensando las cosas de esa manera. Lo toman como un axioma que Irán es un país tambaleante y débil. Creen que todo lo que necesitan hacer es atacarlo, y fallará. Eso es hasta donde piensan. No quieren entrar en los detalles. Vi una entrevista que John Bolton dio hace un par de días. Le preguntaron si realmente es una buena idea que Estados Unidos se enfrente a Rusia y China al mismo tiempo. Respondió, absolutamente. Mencionó la Segunda Guerra Mundial, diciendo que no elegimos entonces si luchar en un frente o en dos. Fue algo que pudimos hacer. Y ya sabes, él asume, como todos los neoconservadores, que porque Estados Unidos pudo lograr eso en los años 40, puede hacerlo ahora. Nuevamente, no piensan de esa manera porque no aceptan que haya límites en el poder estadounidense. Cuando piensas de esa manera, un ataque a Irán, por todas las razones que mencionaste, se convierte en algo extremadamente atractivo. Netanyahu sabe esto muy bien. Conoce a estas personas muy bien y entiende su mentalidad extremadamente bien. Después de todo, se reúne con ellos. Muchos de ellos son sus amigos. Si Netanyahu ahora les brinda la oportunidad, la aprovecharán con ambas manos. ¿Qué crees que necesitan para poner esto en marcha? Quiero decir, todavía siento que podría haber fuerzas que retrocedan. Aún soy optimista de que no vamos a entrar en un gran conflicto en el Medio Oriente. Sí. ¿Pero qué crees que está buscando Netanyahu para inclinar las cosas a su favor y que Estados Unidos lo respalde? Quiero decir, tiene el apoyo del Congreso, me imagino. No todo el Congreso, pero una gran parte de él. Grandes intercambios de misiles, señales de que Israel mismo está sufriendo daños físicos y civiles israelíes siendo asesinados. Netanyahu dirá que esto no es porque estemos en una guerra que hemos elegido. Es porque estamos en una guerra que nos ha sido impuesta y ustedes, América, tienen el deber de protegernos. Eso es lo que va a decir. Y va a ser una narrativa convincente para muchísima gente. Muy bien, narrativa aterradora. Ese es el video. Visita theduran.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, Bitshoot, Telegram, Rockfin y TwitterX. Ve a la tienda de Duran y compra algo de mercancía de edición limitada. Encontrarás el enlace en la caja de descripción abajo. Cuídate. 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 Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.